Debemos regocijarnos porque esta tarde Nicaragua ha recibido el reconocimiento a los esfuerzos que ha realizado en la búsqueda de un clima que conduzca a enfrentar las difíciles condiciones que en nuestra economía. El OK del FMI significa que el país va por buen camino y que considera acertadas las políticas del gobierno para mantener la estabilidad y el crecimiento económico del país, según el presidente del Banco Central. El organismo internacional sugiere al gobierno fortalecer el clima de negocios para atraer la inversión nacional y extranjera, a fin de lograr el crecimiento de la economía. Y a pesar que la inflación sigue como uno de los principales obstáculos, Rosales informó que sumado a los efectos de la baja de los precios a nivel mundial del petróleo y los alimentos, las políticas para enfrentarla logran su efecto, pues la acumulada al mes de agosto cerró en 13.73%. Lo que nos muestra que las medidas que hemos ido adoptando reflejan en los indicadores que hoy les presento un avance alrededor de las medidas antiinflacionarias que el gobierno y los nicaragüenses, insisto mucho en esto, los productores, los empresarios, hemos tomado para que el bolsillo de los trabajadores y de la ciudadanía en general no se vea tan dramáticamente afectado. También pide revisar los créditos de consumo otorgados por la banca privada, porque llama la atención que no están contribuyendo a aumentar la productividad del país. Tiene ese crédito de consumo que atenta al logro de los grandes objetivos y al logro de las metas que para el año 2008 tenemos comprometido con Nicaragua y con los organismos internacionales. Pero estableció nuevas condiciones al gobierno. Ahora el FMI estableció la condición de que se conforme con urgencia la Junta Directiva del Banco Central de Nicaragua para que se le devuelva la estabilidad a la institución. Es importante porque con ellos podremos tomar decisiones que permitan seguir enfrentando el problema de la inflación, que permitan mejorar las decisiones que ya se han tomado en política monetaria y que permiten también dar una imagen efectiva y real de estabilidad de una institución que cada día juega un papel importantísimo en la credibilidad de los nicaragüenses. Al pasar Nicaragua al examen de la primera revisión del programa económico, el FMI incluso incrementó la disponibilidad de recursos económicos en un 5% y los desembolsos comenzarán a entregarse. Se espera este mes los primeros 20 millones de dólares en respaldo al presupuesto. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.